¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor de Liria Ría? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabes por la llave de la verdad Dicen que no eres buena y al gasto se no te pudieras buscará Dile que para esa noria te vas rojando pregonando lo que quieres Que por saber la tristoria le están buscando cómo y cuándo desde el pie ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Anque la gente no quiera! ¡Fue la mejor de las mujeres por qué te soñan su pregonera! ¿Por qué se para la gente, na' más la vez de pasar? ¿Por qué la lombra valiente que hace a la frente de esa pata? ¿De ese casillo que se vio que está pondido la bien a ver? Cuenta un diamante espera la campanera con la ropa del antel Quiero a corona de gloria toque el revuelo desde el pelo por amor Cuando el roa de la noria que a poco me lo toque el cielo de color ¿Por qué la lombra valiente que hace a la frente de esa pata? Con la bendición del altar y como menta a Dios A su compañera 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 ¿Por qué se para? ¿Por qué? Mira, que el no sabe cuál es la chave de la verdad Dichte, que no era buena Que la asocena te pudiera poner la verdad Mira, que pares adornear Tu historia que va robando, pregonando lo que quiere, y por saber a tu historia, le están buscando el cómo y cuándo te diré. ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque no es un Dios, su pregonera! ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque es algo extravagante que alza la gente y echa a cantar. Dice que si un percibido te haces conmigo la vida, cuéntame que amantes pagas la campanera por la ronda de la fe. Y allá por una gloria, tú te revuelves de pelo por amor. ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque no es un Dios, su pregonera. ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque no es un Dios, su pregonera. ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque no es un Dios, su pregonera. ¡Ah, un niño no puede nada, aunque la gente no quiera, vuelve la mejor de las mujeres, porque no es un Dios, su pregonera.